Jefferson, ¿qué sensación te deja este empate? ¿Con sabor a qué? ¿Qué balance sacas de lo que ha sido este empate? Nada, creo que las sensaciones son buenas. Venir aquí en una cancha complicada, contra un rival que juega, puntuar es importante de visita. Y ahora, bueno, esperar a octubre para ir a Surinam y recibimos a Guatemala de nuevo en nuestra casa también. Cada partido es una historia diferente. Creo que hoy no te dieron tanta libertad. Parece que te tuvieron completamente referenciado. ¿Sabían que te iba a buscar el equipo para salir y jugar? Sí, sí, por ahí obviamente ya lo referencian un poco a uno. Ahí el jugador que me tenía referenciado se me acercaba y me decía, hoy no vas a jugar, hoy te tengo referenciado. Entonces, creo que por ahí le puedo dar el espacio a otros compañeros, pero ellos también obviamente tienen que aparecer para darle una mano al equipo también cuando uno lo tiene muy referenciado. Y nada, ahora a descansar, a tomarlo de la mejor manera, que nos vamos a estar topando equipos que lo referencien mucho a uno. Y otros jugadores tienen que levantar la mano y aparecer para así ayudar al grupo también. Defensivamente, bien el equipo, otra vez dejar cero, pero ofensivamente todavía estamos en deuda. Sí, vamos a ir mejorando. Obviamente tampoco hay mucho tiempo de trabajo como para mejorar. Lo que tenemos más que todo son una semana y cuando se juega así no se puede hacer mucho. Pero creo que conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir agarrando más la idea, ir agarrando más confianza. O sea, estamos sólidos atrás, pero lo más importante es mantener el arco en cero y ya veremos en la ofensiva qué tenemos que hacer para mejorar, que tenemos la calidad de los jugadores y sabemos que podemos hacerlo también. ¿Podríamos decir que todavía somos una selección en proceso, en gestación, en acomodo? Sí. A ver, por ahí el cambio también de generación es bueno. Claramente por ahí cuando lo llaman a uno a la selección no hay mucha chance de trabajar tampoco. O sea, no tenemos un mes, dos meses de estar juntos. Lo que nos juntamos es una semana, diez días. Pero nada, vamos a ir con paciencia, haciendo las cosas bien, que lo más importante es sacar los tres puntos y de visita tratar de puntuar a como le hicimos el día hoy. Y también es bueno toparnos con esos escenarios que tal vez nos vamos a topar en la eliminatoria.